Bueno, pues entonces ya nos vamos a poner a hacer la tercera práctica, ¿vale? La tercera práctica va a ser de las más complejas, ¿vale? Entonces es muy probable que, ya cuento con ello, de que no me va a dar tiempo. Una vez más, en el material tenéis todo bien explicado y todos los ficheros, los proyectos creados paso por paso y demás. Bueno, pues vamos primero a previsualizar lo que queremos conseguir, ¿vale? Ayer estuvimos viendo el de naves y hoy vamos a hacer uno que va a ser la caña, vamos. Ahí, ya hay dos. ¿Vale? En principio, lo que quiero conseguir con esta práctica, en la primera no nos preocupamos, en la primera no nos preocupamos por el tema del control. Pusimos teclas, vale, pues tú en la versión web puedes jugar. En el segundo ya introdujimos reglas para jugar con los acelerómetros, para que se pudiera jugar tanto con reglas, o sea, con teclas, o en dispositivos. Y ahora vamos a hacer el último juego, lo vamos a pensar totalmente para multiplataforma. O sea, vamos a introducir unos joysticks virtuales, que además se pueden, como habéis visto, manejarlo con el ratón, ¿vale? Puedo manejarlo con las teclas, ¿vale? Y también, en principio, creo que lo tengo por aquí. También, claro, al ser táctil, pues ya dispondremos de una interfaz de juego completamente pensada para iPhone. Entonces, yo aquí, pues ya puedo jugar perfectamente sin necesidad de teclado ni de ratón, ¿vale? Entonces, esa es la primera cosa que quiero que veamos. Y la segunda cosa, bueno, cómo crear un mapa, o sea, un escenario de juego un poco más complejo de lo que hemos creado en versiones anteriores, o sea, en las otras prácticas. Y también ver algunas técnicas, pues para dotar, hacer por lo menos un poco de inteligencia artificial, de detección de enemigos que nos detesten, que hagan cosas cuando estamos cerca y tal. Entonces, eso, pues, nos va a servir también un poco para ver el juego que ofrece Game Sala en ese sentido, ¿vale? Entonces, para esto, lo que he hecho, ¿vale? Esta primera parte, de momento, solo la voy a explicar, no hace falta que me sigáis, es para que pilléis la idea, ¿vale? Yo lo que he hecho ha sido, como ya sabía que quería hacer un, implementar los objetos virtuales, he hecho uso de la plantilla oficial multiplataforma de control, ¿vale? Están en la galería de aplicaciones, en Mac, en Windows no tenía esta galería, pero bueno, ahora la versión simplificada de esto está en el material, o sea, que no pasa nada. Entonces, esta plantilla, ya de por sí, implementa lo que hemos utilizado en esto, ¿vale? Con dos disparos, también lo hace sin girar el actor, ¿vale? También con dos disparos, con doble joystick, ¿vale? Para implementar. Y también la versión, pues una que gira, para adelante y para atrás, es un poco distinta al este, ¿vale? Son las cuatro versiones que ellos te dan y te dicen que además puedes utilizar perfectamente sin problemas en tu juego. O sea, totalmente libre y da. Es un trabajo que realmente si te pones a investigar la plantilla, pues verás que está muy currada, ¿vale? Y tiene lo que son los comportamientos asociados, ¿vale? Ya, obviamente, es un uso bastante avanzado de Game Salad. Lo bueno es que no necesitamos comprenderlo, o sea, simplemente cogemos lo que nos interesa, nos quedamos con un par de detalles que vamos a ir viendo sobre la marcha, y ya está, o sea, la reutilizamos, ¿vale? Entonces, de todas formas, lo que yo voy a hacer va a ser, en vez de copiar comportamientos a mi proyecto, lo que voy a hacer va a ser crear un proyecto, ¿vale? Le doy doble clic y se crea un proyecto, ¿vale? Y voy a ir eliminando lo que no me interesa, ¿vale? El proyecto voy a dejarlo con todo eliminado para partir de ahí en nuestro juego. En el material, os adelanto, que es este proyecto, ¿vale? Cross Controller Base, lo he llamado yo. Que ese es, ese lo hice haciendo lo que voy a hacer yo ahora. Voy a coger las escenas, digo, vean, me interesa el primer movimiento, o sea, pues ya está, fuera todo. Solo esta escena, ¿vale? Entonces, en esta escena, pues, bueno, aquí te van explicando cosas, si la quieres leer, tal, un poco enterarte de cómo va la, esta plantilla, ¿no? Pero bueno, fuera, este no lo necesitamos, este tampoco, 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 este creo que tampoco. Entonces, vamos eliminando aquello que no necesitemos de los actores, ¿vale? Y también de la librería de imágenes, ¿vale? Entonces, eliminamos aquellas imágenes que no nos interesen y ya está. En principio, en el PDF, os he puesto, voy a abrirlo y así lo vamos, lo doy igual. En el PDF, os he puesto un poco esto, de que hay que partir y tenemos que dejar solo esos elementos, ¿vale? ¿Vale? Solo esos, esos, esos actores. ¿Qué es lo que he hecho yo en, ay, perdón, fuera, plataformas no, fuera, en cross-controller base, ¿vale? Este es el proyecto que yo he dejado limpio, solo, única y exclusivamente con lo que nos interesa, que son los botones que aparecen aquí, con el personaje, pues ya lo he reutilizado, porque, bueno, me venía bien para el proyecto que vamos a hacer y también la bala, ¿vale? Entonces, vamos a analizar un poco, mínimamente, con qué vamos a partir y así, a partir de esto, trabajamos, ¿vale? En principio, todo esto de touch, tal, pasamos porque esto tiene una serie de comportamientos bastante, bastante complejos, ¿vale? Básicamente, consiste en detectar cuánto movemos el joystick y demás, fuera, no nos interesa. Lo único que nos interesa de esta plantilla es el actor. ¿Por qué? Porque nosotros, si hemos utilizado esta plantilla, es porque queremos hacer que nosotros estamos controlando algo. En este caso, pues, ni me he molestado en cambiar el dibujo, pero si hubiera sido que, yo no sé, si hubiera querido que hubiera sido una tortuga, pues, simplemente cambiando el icono, ya está. Lo importante es que este actor ya viene creado con los comportamientos que necesito, ¿vale? Entonces, esta regla, ¿vale?, es básicamente la que hace que se mueva, ¿vale? Todos los comportamientos que tienen el resto de actores es para manejar atributos internos de forma que este actor pueda utilizarlo y a través de esta regla se pueda mover. Como en principio nos vale exactamente cómo se mueve, ¿vale?, no la vamos a tocar, ¿vale? Entonces, esa regla, ¿vale?, sabemos que es la que se mueve con el joystick analógico. Y tenemos otra regla que detecta el botón 1 y el botón 2. Aquí ya sí que es posible que hagamos cosillas, ¿vale? Aquí vemos que dice una regla. Cuando el botón 1 está presionado, ¿vale?, obviamente este es un atributo, no es de GameSala, es un atributo de esta plantilla que se la han currado, lo han creado y entonces a través de su sistema de actores, pues establecen esa condición. Entonces, sabemos que esta condición nos dice que cuando pulsa el botón 1, hacemos esto. Y además, esto lo entendemos perfectamente. Hace un span actor, que ya lo vimos ayer, que lo que hacía era, Générame un actor, ¿vale?, de tipo bullet A. Como vemos, tampoco es muy complicado y aunque no terminemos de entender 100%, por ejemplo, esto, ¿vale? Pues nos creemos que lo único que hace es mover el muñeco según lo manejes con el joystick. Y aquí haces esto cuando te pusan el botón A y este con el botón B, ¿vale? Y el otro actor que nos interesaría ver sería la propia bala. Bueno, pues ya está. Cualquier tipo de comportamiento que haya por aquí en el resto de actores no nos interesa, ¿vale? No necesitamos, si queréis analizarlo, pues analizarlo, pero en principio no necesitamos comprenderlo para poder hacer uso de la plantilla, ¿vale? Vale, entonces vamos a empezar a modificarla para adaptarla a nuestro juego. Para este caso, como quería un escenario más o menos grande, lo que he hecho ha sido ayudarme de un editor de mapas concretamente he cogido uno que es un programa que es multiplataforma, está tanto para Mac como para Windows y es mapeditor.org. Bueno, el caso es que se programa, lo que me permite ya la introducción que hice el primer día, hablé un poco de ellos o los nombré, ¿vale? Bueno, el editor de mapas, yo lo que he cogido ha sido, me lo he descargado, lo he ejecutado, he cogido una de las plantillas de ejemplo que tiene y los editores de mapas lo que me permiten es, dado un conjunto de tiles, de piezas, como ya comenté en la primera sesión, yo tengo este conjunto de piezas y yo voy componiendo mi mapa, pues poniéndolo que a mí me interese, ¿vale? Por aquí, tal, tal, y lo puedo crear todo lo alto y todo lo ancho que yo quiera. O sea, puedo decir, tantas piecitas de ancho y tantas piecitas de alto y también puedo definir el ancho y el alto de las piezas que quiero formar, ¿vale? Entonces, yo he cogido el conjunto que trae de ejemplo, que es 32x32 y creo que he hecho un mapa de 40x40. Este no es que sea compatible con Game Salad. Este editor lo que te permite es luego guardarlo en varios formatos, ¿vale? Pero también guardar como imagen, ¿vale? Hay formatos específicos que luego tú en motores gráficos, librería y todo eso, lo puedes leer y directamente tú lo montas con tu motor. Aquí no, aquí lo que vamos a hacer va a ser, genero la imagen y esa es la que voy a poner de fondo en mi juego. Entonces, yo así le hago guardar como imagen y genero un PNG, ¿vale? Pues ese es el que encontraréis en el material, RobotWare y en Graphics, nivel. Este es el que he creado yo, ¿vale? Uno. En principio, como he hecho un 40x40 de cuadrado de 32x32, al final me ha generado una imagen de 1280x1280. ¿Qué es lo único que tengo que saber yo? Porque yo ahora lo que tengo que hacer es irme a mi escena y decirle, el tamaño de mi escena va a ser 1280x1280, ¿vale? Ese 1280 viene de multiplicar 40x40 y 32x32, ¿vale? Por 32x32. Si tengo un cuadrado de 32x32 y lo repito 40 veces y 40 veces, pues al final lo multiplico todo y me sale 1280, ¿vale? Entonces, yo cojo, entonces de imágenes, RobotWare, me voy al directorio de Graphics, le doy nivel 1, ¿vale? Cojo este nivel, primero tengo que crear un actor y entonces con las mismas lo llevo a la escena. ¡Pum! ¿Vale? Entonces, lo que tengo que hacer es posicionarlo exactamente en el centro. Bueno, ¿cómo lo hago? Pues esta imagen, o sea, no, me voy al actor, perdón, doble clic en el actor que acabo de, en la instancia que acabo de crear y lo posiciono exactamente a la mitad, 240, o sea, 640x640. ¿Vale? La mitad es 1280. Y ya lo tengo posicionado exactamente en el centro, o sea, perfectamente alineado con el tamaño de mi escena. ¿Vale? Entonces, ahora, antes de continuar, hay que tener en cuenta una cosa, ¿vale? En esta escena, ya, al contrario que en una ocasión, ya nos viene con dos capas, ¿vale? En principio está la capa de control, donde tenemos los botones de acción y el joystick, ¿vale? Y el game area, que es donde tiene que ir todo lo que coloquemos, ¿vale? Daos cuenta que aquí se nos ha metido nivel 1, ¿vale? Esto es porque, por defecto, se ha metido en la primera capa que he creado. Hay que asegurarse de que la imagen se mete en la capa correcta, ¿vale? Un truco para asegurarte de que la posicionas directamente en la capa que te interesa es tener previamente seleccionado un elemento que sepamos que está en esa capa, ¿vale? En este caso, la capa del juego, sabemos que el actor principal está metida en ella. No está en la capa de control, no está en la capa de interfaz, ¿vale? Entonces, lo tenemos seleccionado. Si lo seleccionamos aquí y hacemos así, ¡pum! ¿Vale? Bueno, desaparece, pero porque, por defecto, se pone encima, ¿vale? Siempre. Pero, dados cuenta que lo importante es que se ha ido a esta capa, ¿vale? Si yo repito el proceso, la elimino, ¡ay, perdón! Me voy a Game y selecciono, por ejemplo, el botón A, que está en la capa de interfaz, pues, la imagen, el actor, se me va a ir a esa capa, ¿vale? Entonces, bueno, como lo queremos en la capa de juego, en Game Area, borramos, yo lo selecciono, lo tengo seleccionado y lo arrastro, ¿vale? Entonces, ya sé que se me ha ido a esa capa. Pero, como quiero que aparezca por debajo del actor, pues, una de dos. O, la reposiciono aquí, ya va a ser ahí el actor, o, directamente, en el editor, le pincho con el botón derecho y le digo send to back, al fondo, enviámelo al fondo de la capa, ¡pum! ¿vale? Send to front lo enviaría a la punta, o sea, justo al frente, back, justo al final, y send forward, backward, pues, iría subiendo, bajando, uno, ¿no? Es un poco, si habéis manejado Photoshop o alguna herramienta de estas con capas y demás, pues, estaría un poco familiarizado. Bueno, pues, ahora mismo lo tenemos en la capa que nos interesa, al orden, en el orden que nos interesa, y volvemos a posicionarlo exactamente, justo, en el centro, ¿vale? Ya la tenemos, justo, posicionada justo en el centro, en la capa correcta, y además, con el actor por encima, ¿vale? Entonces, como el primer paso, lo único que vamos a hacer, va a ser, hacer que el robot se pueda mover por la escena, y que la cámara lo siga. Esto ya lo hicimos en la primera práctica, y consistiría, básicamente, en el actor robot de cop, a añadirle un comportamiento de tipo control camera, y una vez hecho esto, lo único que tenemos que hacer es, en el modo de cámara, traernos los pivotes hacia el centro, hacia el centro, para que el actor esté siempre centrado, ¿vale? entonces, como vemos, el actor ya sí se, se mueve por toda la escena, ¿vale? hasta aquí, lo podéis encontrar en el proyecto robot war 1, ¿vale? si os habéis liado hasta este punto, o ha faltado algún paso, podéis abrir ese proyecto directamente, y entonces, estamos justo en ese punto, ¿vale? en el punto en el que hemos hecho la cámara, o sea, la imagen de la escena, la hemos redimensionado todo a 1280 por 1280, y hemos hecho que el robot se mueva por ella, ¿vale? yo lo que he hecho ha sido, como ya sabía que quería hacer un, implementar los objectifs virtuales, he hecho uso de la plantilla oficial, multiplataforma de control, ¿vale? están en la galería de aplicaciones, en Mac, en Windows no tenía esta galería, pero bueno, ahora la versión simplificada de esto está en el material, o sea, que no pasa nada. Entonces, esta plantilla ya de por sí implementa lo que hemos utilizado en esta, ¿vale? Vamos a introducir unos objectifs virtuales, que además se pueden, como habéis visto, manejado con el ratón, ¿vale? Puedo manejarlo con las teclas, ¿vale? Y también, en principio, creo que lo tengo por aquí, también, claro, al ser táctil, pues ya dispondremos de una interfaz de juego completamente pensada para iPhone. Entonces, yo aquí, pues ya puedo jugar perfectamente sin necesidad de teclado ni de ratón, ¿vale? Entonces, esa es la primera cosa que quiero que veamos. Y la segunda cosa, bueno, pues entonces ya no vamos a poner a hacer la tercera práctica, ¿vale? La tercera práctica va a ser de las más complejas, ¿vale? Entonces, es muy probable que, pues ya cuento con ello de que no me va a dar tiempo. Una vez más, en el material tenéis todo bien explicado y todos los ficheros, los proyectos creados paso por paso y demás. Bueno, pues vamos a primero a previsualizar lo que queremos conseguir, ¿vale? Ayer estuvimos viendo el de naves y hoy vamos a hacer uno que va a ser la caña, vamos. Ahí. Y ya hay dos. Su, su. Oye. Bueno, cómo crear un mapa, o sea, un escenario de juego un poco más complejo de lo que hemos creado en versiones anteriores, o sea, en las otras prácticas. Y también ver algunas técnicas para dotar, hacer por lo menos un poco de inteligencia artificial, de detección de enemigos que nos detesten, que hagan cosas cuando estamos cerca y tal. Entonces, eso, pues, nos va a servir también un poco para ver el juego que ofrece Game Salad en ese sentido, ¿vale? Entonces, para esto, lo que he hecho, ¿vale? Esta primera parte, de momento, solo la voy a explicar, no hace falta que me sigáis, es para que pilléis la idea, ¿vale? en la primera parte, ¿vale? ¿vale? el tema del control, el tema del control, pusimos teclas, vale, pues, la versión web puedes jugar, en el segundo, ya introdujimos reglas para jugar con los acelerómetros, para que se pudiera jugar tanto con reglas, o sea, con teclas, o en dispositivo. Y ahora vamos a hacer el último juego, lo vamos a pensar totalmente para multiplataforma, o sea, ¿vale?